Putin de nuevo ha culpado a Occidente de ayudar con armas a Ucrania. La OTAN es cómplice de los crímenes que cometen las tropas ucranianas, ha dicho el presidente ruso. Mientras, la CIA asegura que China está pensando enviar armamento a Rusia. La falta de armas y munición en el frente está siendo un condicionante para ambos ejércitos en el avance de sus tropas tras un año de guerra. Rusia ha comprometido prácticamente toda su capacidad. Y lo que tiene es un ejército anticuado, obsoleto, doctrinalmente, y las armas son tecnológicamente muy atrasadas. Lo que dificulta que Moscú pueda llevar a cabo la gran ofensiva que se esperaba para estas fechas. Más que una ofensiva, que no parece que vaya a existir, una gran ofensiva, lo que sí que hay es una mayor presión en todos los frentes, aprovechando que esos 300.000 reservistas que se movilizaron en otoño están ya listos para combatir. Sobre todo, se ha redoblado la presión en el Donbass, al este del país, donde la guerra empezó mucho antes, en 2014. La guerra es como una marea. Se ha crecido, pero ahora está en reflujo y probablemente termine convergiendo con la antigua guerra del Donbass. Y puede durar tranquilamente allí, si lleva nueve años, otros nueve años más. Mientras el régimen de Putin subsista en Moscú, es prácticamente imposible encontrar una salida militar o política al conflicto. Una invasión que Rusia se planteaba resolver en cuestión de días o semanas, y un año después, nadie se atreve a vislumbrar su final.